Hay gente hipócrita en esta industria que solo dice lo que quiere escuchar la gente y yo no estoy para eso, yo soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy aquí para ser un ejemplo de nadie. Si soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Pruebas de que Ángela Aguilar sí está embarazada. La última publicación de Ángela con su papá Pepe para... ...ha levantado una tormenta en las redes sociales. Al parecer una felicitación inocente se convirtió en el tema principal cuando los usuarios notaron algo sospechoso en la foto. ¿Ángela Aguilar embarazada? ¿Según yo no? O sea, ¿de dónde salí? A ver, vamos, ¿queremos ver eso? ¿Es mala idea? Vamos a ver, vamos a ver qué dicen. ¡Ándale! Es un gemelos. ¿Por qué dicen es un gemelos? O sea, que estoy embarazada y no son gemelos. Es un gemelos. Se rumora que Ángela Aguilar está embarazada de gemelos. Ojalá que la vida me siga dando la bendición de poder presentarme a un escenario, que la salud me ayude para poder lograrlo, que mi familia esté contenta con la hija que tienen y con la artista que me convierta. Dice, siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hablo y con lo que digo. Yo no me callo nada y eso me ha metido en muchos problemas. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero meterme en problemas por las cosas que digo a las cosas que me callo. Y prefiero ser honesta y no hipócrita, porque siento que hay mucha gente hipócrita en esta industria. Otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa. Siento que hay mucha gente hipócrita en esta industria que solo dice lo que quieren escuchar la gente. Y yo no estoy para eso. Yo soy cantante. Yo no soy ejemplo de nadie. Yo no estoy aquí para ser un ejemplo de nadie. Si soy, qué alegría, qué bonito que les guste lo que hago. Yo soy una hija de familia. Me encanta estar con mis papás. Me encanta todo, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Y te digo que los comentarios al principio me afectaban mucho. Tanto así de que me ponía muy triste, me dio mucha ansiedad, un poco de depresión. Bueno, mi gente, esto es una noticia doble, una noticia triple, ya que se rumora de que Ángela está embarazada y también que es de gemelos. Esto quiere decir que, de ser cierto esto, Cristian Nodal debe estar triplemente contento, ya que puede que vaya a tener un hijo con la mujer a quien él ama. Y la gente, bueno, hay emociones encontradas, ya que muchas personas todavía no lo creen, ni quieren creerlo, ni quieren que esto sea verdad, porque Ángela sigue siendo la niña mimada de México y ya automáticamente está embarazada, ya va a pasar a, bueno, va a ser madre y a ser mujer. Ya dejaría de ser la niña que es. Entonces, el público está emocionado y triste y alegre a la vez, pero yo sé que Cristian Nodal está muy contento con esta noticia. Ángela y Cristian Nodal, ¿vamos a sacar una canción juntos? Ay, Dios mío, te llevo medio calor. No sé si es la luz o la menea del bote. Pero también, aclarando otras cosas, estoy muy, 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 muy contenta. Y ya estoy muy contenta de poder haber hecho este vlog, aclarando un par de cosas. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, mi gente, como Calaleos Redes. Ahí podrán ver toda la gama de nuestros videos, de comedia, de noticias, de todas las cosas. Y recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en la próxima, mi gente. Déjenos saber en los comentarios qué opinan sobre esta noticia. Ángela Aguilar embarazada de gemelos. Esos son los rumores que están arropando las redes sociales ahora mismo a nivel mundial. Déjenos saber qué opinan y cuál será la opinión de Casu y Belinda, quienes todavía siguen con un dime y diretes en contra de Ángela. Nos vemos en la próxima, mi gente. Bendiciones de Estafando el Postal.